Provenientes de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, los hermanos Tomás y Casiano Guerrero Arredondo arribaron a la ciudad de Nueva Rosita, Coahuila, para iniciar su negocio de venta de taquitos dorados con una receta única que desde 1938 continúa conquistando paladares y que se convirtieron en un símbolo de la ciudad. Esta historia de éxito es contada por el señor Tirso González Guerrero, descendiente de los fundadores y actual dueño del negocio. Y de ahí se vinieron dos hermanos, que fueron, son los que empezaron aquí en Nueva Rosita. ¿Cómo se llaman ellos? Uno era el nombre de Tomás Guerrero Arredondo y el otro era Casiano Guerrero Arredondo, que fueron los que empezaron aquí en Nueva Rosita. Ellos empezaron. Yo supe que el... como tenemos una foto de cuando empezaron, fue en el 41, en el año 1941. Pero yo la mera verdad, si no recuerdo el año que me habían dicho, pero hubo gente que me dijo. Dijo, no, ellos llegaron como el 38 o el 39. ¿Por qué? Porque ellos empezaron en la calle 1, donde era por ahí por Mercantil Cárdenas, ahorita. Pero ellos empezaron, los señores que me decían, ellos empezaron a la interferie, en una mesa, no tenían el puestecito. Hasta después les pasareñitaron el puestecito. Esa foto que es la que tenemos ahorita, fue en el 41, cuando empezaron en el puestecito. Y ellos empezaron aquí, ahí en la calle, en el 50, en 1950, fue cuando se vinieron para este local. Y aquí es donde estamos instalados. Fue en 1955, que junto a su madre, María Concepción Guerrero Arredondo, viuda de González, y su tía Catalina, emigraron a esta ciudad de Nueva Rosita, a invitación de sus tíos, Tomás y Cacian. Mis tíos le hablaron lo que fue a mi madre y a una tía, pues que si podían venirse para echarles la mano. Y entonces, eso fue casi en el 55. Pues se vinieron ellos dos, mi tía, el papá acababa de fallecer, en un accidente, y mi tía se había divorciado. Y por eso se vinieron. Y perdón, ¿a cuál es el nombre de su mamá y de su tío? El nombre de mi madre era María Anto, María Concepción Guerrero Arredondo, por viuda de González. Y mi tía era Catalina Guerrero Arredondo. Y entonces, pues ya que se vinieron, empezaron aquí a trabajar. Yo ya venía, como quien dice, recién nacido. Pero ya aquí me registraron como que ya, yo ya había nacido aquí en Rosita. Y desde entonces, pues ya, hagan cuenta que soy de… ¿Del 55? Del 55, de aquí de Rosita. Después, no recuerdo muy bien, mi tío Caciano se casó. Y este, y el casarse se separó, se independizó, y puso lo que es aquí, este, aquí a la vuelta, en la taquería el doble bolazo, que son, este, que son millares. ¿Entiendes? Entonces, y desde entonces, pues, se ha venido trabajando hasta la fecha. Gracias a Dios. Al fallecer su tío Tomás en 1972, don Tirso González Guerrero se hace cargo del negocio, ya que su otro tío Caciano, al casarse, decide abrir un segundo negocio, que desde entonces lleva el nombre de Tacos doble bolazo. Yo seguí en el negocio cuando salí de preparatoria. Me iba a ir a estudiar a Monclovo, pero falleció mi tío en, este, en ese tiempo, cuando, antes de irme a Monclovo, falleció mi tío. Entonces, pues, ¿quién se quedaba con mi madre? Y, pues, mi amor, pues, ya le entré al negocio, a, este, ayudarle a mi madre. Y desde entonces, estoy al, estamos al frente, como el 71, 72, por aquí, ¿cómo no? Ya se nos, este, y viene mucha gente, este, bueno, que mucha gente salió de aquí de Rosita, este, a, pues, acá para Estados Unidos, acá para el sur también, para Monterrey, Saltillo, toda esa parte, y un poquito más para allá también. Pero, ya nos conoce la gente, y ya saben, este, y vienen, no, pues, venimos porque, este, recordando viejos tiempos. Hay gente que tardó ya, este, 20, 23 años, a que no regresaban. Y no, pues, así, les vienen aquí. Y el otro detalle es de que, eh, ya cuando yo me casé en el 80, que ya también estuvo mi esposa, pues, ya que también, este, conocía, que la fueron conociendo la gente y todo eso desde entonces, mi esposa ya les decía, no, pues, son de la casa, haga de cuenta que son de la casa. ¿Por qué? Porque, como nos han visitado constantemente, pues, ya nos conocen, y aquí lo, este, conocen cuando venían de novios las personas, pues, aquí, este, los mirábamos que andaban de novios, se casaron, y luego ya tuvieron hijos, y, pues, ahora los hijos ya tienen sus hijos también. Por eso es una tradición que mi esposa siempre les dice, no, bienvenido a su casa. ¿Por qué? Porque aquí, aquí los hemos estado conociendo ya la generación que está llegando de las personas que conocemos. Y aquí mucha gente también, el otro detalle es de que, aquí se encuentran muchas personas que no se habían visto. Ese es el otro detalle también, que es un punto de, 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 de repente, exactamente. Actualmente, Don Tirso atiende el negocio junto a su esposa María Antonia Padilla Moreno, sus hijas y yernos que preparan los deliciosos tacos con la receta original. Siempre ha sido lo mismo, ¿verdad? El taco siempre ha sido el mismo. Desde que empezaron mis tíos allá en San Luis, Tampico, no ha cambiado. Mucha gente me dice, este, que por qué no, eh, meto otro, otro tipo de comida. O sea, digo, no, este, pues ya estamos en la tradición del, de, de los tacos que viene de, de, de allá de San Luis, Tampico y yo ahora aquí. Están, pero, este, al casarme, pues gracias a Dios me dieron dos hijas. Y ahora ya, este, mis hijas ya se casaron. Ya tienen, este, sus esposos. Y los yernos, pues son los que me están dando también la mano ya. Ahorita yo sigo siendo, estando a cargo del negocio. Pero, este, ya mis yernos son los que están, vienen y tomando el camino. Aunque ellos, como que dice, este, tienen su, su, su negocio también ya. Finalmente, don Tirso González Guerrero, agradeció a sus clientes y amigos la preferencia que han tenido para acudir a su local, ubicado en la calle Régulo Zapata número 21, en la Colonia Comercial, donde esperan poder atenderlos por muchos años más. ¿Qué les debe sus clientes? Todos sus clientes. No, pues, muchas bendiciones. Las bendiciones para ellos y las bendiciones para nosotros, que nosotros los atendemos y seguirlos atendiendo como debe de ser. ¡Buen provecho! La Liga La Liga La Liga La Liga ¡Gracias!